La organización número uno La fábrica de las ideas La mínima de Wismith La fábrica de las ideas La presencia de alto nivel Wismith La fábrica de las ideas Comenzamos 5, 4, 3, 2, 1, 0 Ahora se escucha muy bien Te presentamos El mejor concepto de nutricidad El ambiente Frases que se han hecho clásicas en México y Estados Unidos La organización número uno Para la gente inteligente El ambiente vacaciones y vamos hacia el máximo nivel El es el pionero y conocedor de la música El es el señor Antonio Wieners Ok jóvenes, buenas noches Me da mucho gusto estar aquí Una vez más en este gran, gran Pues espacio musical Que nos regalan todos ustedes Cada vez que asisten a este gran evento Vamos a iniciar como siempre Con el señor Wieners Se me regalan unas lucecitas Oigan, están muy separados, ¿no? Antes que nada, buenas noches Acérquense un poquito, chavos Estás en confianza Para toda la gente que se acerque aquí Miren, lucecitas para mis amigas Que están aquí presentes Muy bien, los chavos de acá Los chavos de este lado Los chavos de acá ¿Quién más de este lado? Mis amigas de allá, claro que sí A ver, mis amigas de allá Buenas noches a todos ustedes Aquí están A ver, dame más lucecitas Porque aquí los chavos Están prendidísimos Si quieren más lucecitas A ver, ¿quién quiere más lucecitas? La gente de allá atrás A ver, aquí está Una, dos Los acá enfrente Mis amigos los de enfrente Mis amigos de este lado Muy bien Ok jóvenes Vamos a iniciar Sin más ni menos Para poder darle Rienda suelta a sus sentidos Necesito los saludos Que me los hagan llegar Bueno, ahorita vamos aquí Con uno de los muchachos Que va a recibir los saludos Señores El ambiente marca el 100 Y vamos a llegar a máximo nivel Está prohibido Quedarse sin bailar Quiero decirles que está Grabándose el evento de hoy Así es que necesito Muchos saludos Muchos gritos Y mucho ambiente Con ustedes Iniciamos Esto es Presencia Siglo XXI Para ustedes Esto es Winners Iniciamos A ver Manos arriba La gente que tiene Menos de 20 años Arriba de la música La gente que tiene Ha dejado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los Angelitos Forever ya se reportaron Los Pequeños 312 Los del Cerrillo presentes ¡Suscríbete al canal! 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 Siente la música. Activa tus sentidos. Intenta la magia, siglo XXI. Estamos iniciando. Mis amigos, los gemelos POP. Los mejores seguidores de Winner. Organización HND ya se reportó a varios siete, siempre con sonido Winner. Siente la música. 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 Estamos iniciando. Siente la música. 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 Si es de la música, aquí va tu sentido El hábito marca 8 Y vamos a llegar a máximos niveles Y vamos a llegar a máximos niveles Y vamos a llegar a máximos niveles Aquelitos pueden venir presentes Los pequeños dorantes Mis amigos de la 312 Para el servicio de piedras blancas Para los que no quieren llegar a su casa Siguiente la posición Escucha El hábito marca 8 Y vamos a llegar a máximos niveles Puño arriba, todo punto Puño o palmas Hágate cuenta que ya calificó la selección mexicana Activa tus actividades Para organizaciones FEMI que está presente Siguiente la música Siguiente la música A ver ustedes que los conocen Señálenme al chavo que no fue a la escuela toda la semana Señálenme al más burro ¿Dónde hay un niño? ¿Dónde están los niños? A ver si llaman los niños Si saben que son los niños Ni trabajan ni estudian Puño arriba, todo punto Puño arriba ¡Dónde están los niños! ¡Dónde están los niños! ¡Dónde están los niños! Seguimos hacia el máximo nivel Cierra los ojos y siente la música Ya salieron los globitos Saquen más globitos Viene la fiesta de globitos ¡Dónde están los niños! ¡Dónde están los niños! ¿Quién tiene 20 años exactamente? ¿Quién tiene 20 años exactamente? Ahora resulta que están chavitos Pues esos que levantaron la mano de 20 años La verdad ya los veo bien dañados Los gemelos Los gemelos ¡Dónde están los niños! ¡Dónde están los niños! ¡Dónde están los niños! ¡Dónde están los niños! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!